Tus protagonistas no pueden comer, respirar o beber. Ahora que no te quedan funciones vitales, ¿de qué vas a escribir? Siempre hay muchos problemas que tratar todavía. El contracuerpo creo que habla no solo de no poder comer, sino de cómo nos perdemos en ideales que no son atenibles y que nos contaminan mucho. De todas las enfermedades posibles que podía yo manejar para poner una puesta en escena que fuese lo más ilustrativa posible y más cinematográfica. El respirar quizás es donde más se ve la lucha por la vida. Y además que luego Mariby es fumadora en Pedernida, fuma Ducados, y entonces casi venía con el efecto especial incorporado. En tus películas no hay mucho diálogo. ¿Es el cine que te gusta ver o es el cine que te sale? Bueno, es el cine que me sale ahora, en esta etapa, digamos. Sí que me gusta mucho el cine que indaga en todo lo que se dice visualmente. El que esté ocurriendo algo que parece muy banal o muy superficial o normal, pero que por debajo ahí te da una serie de cosas contenidas. Entonces las tres historias, un poco eso está ahí, hasta que llega un momento, en la mitad más o menos, donde ese nudo se está tensando hasta que se deshace. Y todo eso que estaba ahí debajo aflora. Viendo el título de alumbramiento, nadie adivinaría la temática del corto, ni siquiera después de haberlo visto. Yo escribí la historia después que durante una etapa, durante dos años, la generación de mis abuelos empezó a fallecer. Era la primera vez que era testigo de la muerte y de alguien querido. Y tuvo la sensación de que la muerte era un parto, que era como que algo se empezaba a gestar y que también de alguna forma atraía a todos los vínculos familiares, como un nacimiento. Hay un detalle que revela que Dien está grabado en Andalucía y no en Estados Unidos, la carretera llena de curvas. ¿Es que no había rectas en Almería? La sabía, pero tenía las líneas españolas. Entonces, prefería no tener marcas españolas. En Estados Unidos son distintas, son amarillas, dobles, no son discontinuas blancas. Y me parecía que, bueno, en Estados Unidos hay curvas también, obviamente. Y además también me funcionaba un poco como para ese momento en el que se está viendo el camión de cistona que está delante, que él no puede pasarlo, que quizás una recta lo impedía. Entonces, eran un poco los dos motivos. ¿El maniquí de contracuerpo tiene más de objeto de miradas o de burka protector? Yo creo que hay... Es que hay un momento en que... Podrías decir que son para ser objeto de miradas, pero hay un momento en que ya está en un viaje tan potente que se olvida de la mirada del otro. Es un viaje muy narcisista, ¿no? Entonces yo diría que más... Es un... ¿Cuál era? ¿Cómo lo has llamado? El burka. Es más el autoburka, digamos. En alumbramiento, un personaje cambia la historia a raíz de asumir una realidad incómoda. ¿Qué te costaría más decirle a alguien? ¿Tienes brécol entre los dientes? ¿No tienes talento? ¿O ya no estoy enamorado de ti? ¡Wow! Está claramente entre las dos últimas decir que no estás enamorado ya o que no tiene talento. El decir que no estás enamorado... En parte es un ejercicio de responsabilidad hacia tu vida y hacia la vida de la otra persona, ¿no? Aunque cueste muchísimo, quizás es más necesaria y eso lo facilita. Y con no tienes talento... Es que esa verdad es muy relativa. Yo eso no lo diría porque tampoco se hacen las cosas para tener o no talento, se hacen las cosas porque disfrutas. Si puedo expresar cosas como no me gusta nada o mira, no lo entiendo o no me llega o puedo decir hablar concreto de esa pieza o de esa obra o de lo que sea, ¿no? Pero generalizar y decir tú no sirves para algo... He visto, a veces he visto como gente le ha dicho a otras personas que no sirven para eso y luego esas personas han demostrado servir para eso. Entonces hay un nivel ahí de viaje, de recorrido de cada uno que igual durante un tiempo uno puede estar perdido y de hacer cosas que no son muy malas, pero igual en esa recorrida hay un aprendizaje para hacerlo bien o transmitir algo real. Entonces eso es... Yo lo veo eso como casi sagrado, ¿no? No sé. ¿Cuál es el momento en el que más feliz te sientes de hacer cine? Pues es un momento como muy de... Como de llegar a un momento como de ensueño, ¿no? Que estás como flotando. A veces en la escritura, porque realmente hayas algo que crees que es como un juego, ¿no? Y hay una intimidad con... Es como que te sientes como un niño, ¿no? Como muy conectado con lo que está ocurriendo. Y cuando estás rodando, pues también, ¿no? De repente cuando hay algo que has escrito, pero de repente, primero ves la que has montado, que hay como 50 personas haciendo algo que se te ha ocurrido a ti en tu casa, y dices, esto es surrealista. Pero que con toda la complejidad del cine, con todos los aparatos técnicos, las luces, las cámaras, el estrés y tal, de repente ahí surge algo muy sutil y muy mágico entre los personajes y la historia y todo el equipo sienta como que la piel se les pone de gallina, ¿no? Eso es un momento que dices, bueno, merece la pena. Oye, está muy bien esta entrevista, muy original. ¿Sí? ¿Te ha gustado? Muy distinta, sí. Totalmente se sale... Mola, mola, gracias.